El secretario de Ocasión actúa como si no hubiera venido hace un año a establecer compromisos con este poder legislativo. Usted hace un año no quería reconocer que el discurso de odio contra los maestros de México iba a tener consecuencias. Hoy actúa como si no hubieran muerto personas en Ochixlán, Oaxaca. Usted dijo que ustedes han apostado por el gasto en inversión, el gasto en infraestructura y no por el gasto corriente. Y que la secretaría que más incrementó su gasto corriente es la Secretaría de Ocasión Pública, con 7.300 millones de pesos. Es muy fácil decir que no hay una prioridad en educación o en cultura porque hay un recorte. Eso, señor diputado, con todo respeto, me parece que es demagogia. Demagogia es decir que el plagio de una tesis es un error de estilo. Demagogia, y a los que les gustan las cámaras, es a ustedes. Han gastado en este gobierno 30.000 millones de pesos en publicidad oficial. Más que lo que han gastado en mejorar escuelas en los cuatro años de gobierno del presidente Peña Nieto. Demagogia, secretario, es no enfrentar una sola de las cifras que he dado. Porque usted no quiere informar sobre lo que ha hecho. Quiere darnos plazos, quiere darnos planes y quiere generar expectativas en un gobierno que le falló a los mexicanos. No te doy otra nomás porque... No te doy otra nomás porque... No te doy otra nomás porque... ¡Gracias!